Mucha atención, mucha atención, una canción para mamá Abre tu alma y el corazón, cantemos a mamá esta canción Mami te traigo flores, flores de las mejores, mami de mis amores En el día de las madres, todos los días son, mami de mis amores Quiero que en este día seas la más querida, mami de mis amores La reina de mi vida, siempre mi preferida, mami de mis amores Mami te traigo flores, flores de las mejores, mami de mis amores En el día de las madres, todos los días son, mami de mis amores Quiero que en este día seas la más querida, mami de mis amores La reina de mi vida, siempre mi preferida, mami de mis amores La reina de mi vida, siempre mi preferida, mami de mis amores